El 1 de octubre de 2015 entró en vigor una modificación en el Reglamento General de Circulación, en concreto en el artículo 117 en el que se regula el uso de los cinturones y los dispositivos de retención infantil. Con esta reforma se traslada a nuestro ordenamiento una norma de la Unión Europea para garantizar que todos los sistemas de retención infantil que se utilicen en los vehículos estén debidamente homologados, así como que se instalen conforme las instrucciones del fabricante. Estas las podremos encontrar en formato de manual, folleto o publicación electrónica. Se garantiza así su uso e instalación de forma correcta. De igual manera se aumenta la seguridad de los menores de edad en función de su estatura y del asiento que ocupen en el vehículo. Se busca que las lesiones en caso de accidente sean lo más leves posibles. Vehículos de 9 plazas incluido el conductor. Los menores de 18 años y de estatura igual o inferior a 1'35 deberán siempre viajar en los asientos traseros utilizando un dispositivo de retención infantil adecuado a su peso y altura. El objetivo es que el menor que no alcance esta estatura ocupe siempre el asiento trasero del vehículo ya que en esta posición la posibilidad de sufrir lesiones en caso de accidente es considerablemente menor que al ocupar los asientos delanteros. Excepcionalmente podrán viajar en los asientos delanteros en los siguientes casos. Que el vehículo no disponga de asientos traseros. Que ya estén ocupados por otros menores de igual condición. Que sea imposible la instalación de todos los sistemas de retención infantil en los asientos traseros. En cualquiera de estos tres supuestos un menor podrá viajar delante utilizando un sistema de retención infantil orientado hacia adelante. Para usar uno en sentido contrario el airbag deberá estar siempre desconectado. Vehículos de más de nueve plazas incluido el conductor. Los mayores de tres años y menores de 18 que viajen sin un sistema de retención adaptado usarán los cinturones de seguridad siempre que sean adecuados para su talla y peso. Se informará a todos los pasajeros mediante medios audiovisuales, letreros o pictogramas de la obligación de llevar abrochado el cinturón de seguridad durante todo el trayecto.